Quiero felicitarlos por este Día del Niño y de la Niña, que todos se la pasen muy contentos, eso es lo que esperamos de este evento, porque este evento es creado para ustedes. Como lo dijo nuestro compañero Eric, le agradezco a nuestra Presidenta Municipal por siempre apoyar nuestras acciones y nuestros eventos que llevamos a cabo. Muchas gracias también al camino, que siempre apoyan a nuestra Presidenta para que este tipo de eventos se lleven a cabo. Disfruten niños, es su evento, es su fiesta. De corazón, que Dios me los bendiga y que sigan siendo felices. Papás, les encargo a los niños, cuídenlos mucho, porque son el tesoro más bello que Dios nos pudo regalar. Muchísimas felicidades y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias.